Guantanamero 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 Y Fridaquiales Guantanamera Explícito ese volumen de cadera Tú no eres guiu, tú eres de adevera Tú si tienes carne en esa parte trasera Mera Y Fridaquiales Guantanamera Explícito ese volumen de cadera Tú no eres guiu, tú eres de adevera Y si tienes carne en esa parte trasera Si así te mueve la cámara Bien pu pu, a ti me conecto Como si fuera blue Voy a hacerte una cruz, mami no es voodoo Voy a registrar ese culo, dame tu root Te tengo en salsa, mami bien amansa Con este saoco soy el negro que te cansa Tú no eres fe y eso es por ley, no eres falsa Tú la más exótica, mami de toda tu ganga Ganga Hey, mami dile toda tu ganga De que hasta yo no vamos a ta ganga Y allá pomamo la parranda Mientras te quito la tanga Y ganga Mami dile toda tu ganga De que hasta yo no vamos a ta ganga Y allá pomamo la parranda Mientras yo te quito la tanga Wata 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 W al poco, a ese culito ya me volví devoto, dime si, si tienen agua esos copos, si te descuidas ese toto te lo explotó y guantaná, 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 mera, 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 guantaná, 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 mera, tú me gustas más que un manguito con sal, guantaná, 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 Mientras te quito la tanga y ganga, uy, mami, dile tú a tu ganga. Deja estar yo, nos vamos a ta ganga. Y allá fumamos la parranda, mientras fumamos la ganga y guata, guata, guata. Ey. Arena el costa. TANAM, 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 TANAM. El Sambión de Belén. La Clape. La Scapa. El Sambión de Belén. Gracias.